Confrontando emociones, descifrando ilusiones, derribando barreras, se hacen sueños realidad, colectando sonrisas, regalando esperanza, contagiando alegría, cobra sentido la vida, nuevas y fuertes generaciones, las hay un mismo corazón, con fe, fraternidad y servicio, unidos en nuestra visión, nuestra pasión y nuestro futuro, las hay un mismo corazón, con fe, fraternidad y servicio, unidos en nuestra visión, nuestra pasión y nuestro futuro, un mismo impulso de amor, con la presencia de Dios, ¡Lasallista! Tú eres parte del milagro, impulsando talentos, a cumplir sus deseos, encontrar tu destino y descubrir tu vocación, mirar por todas partes, un horizonte adelante, valorar cada instante y vivir tu libertad, soñar en grande, como un gigante, las hay un mismo corazón, con fe, fraternidad y servicio, unidos en nuestra visión, nuestra pasión y nuestro futuro, las hay un mismo corazón, con fe, fraternidad y servicio, unidos en nuestra visión, nuestra pasión y nuestro futuro, un mismo impulso de amor, con la presencia de Dios, ¡Lasallista! 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 Confrontando emociones, descifrando ilusiones, derribando barreras, se hacen sueños realidad, colectando sonrisas, regalando esperanza, contagiando alegría, cobra sentido la vida, nuevas y fuertes, generaciones, las hay un mismo corazón, con fe, fraternidad y servicio, unidos en nuestra visión, nuestra pasión y nuestro futuro, las hay un mismo corazón, con fe, fraternidad y servicio, unidos en nuestra visión, nuestra pasión y nuestro futuro, un mismo impulso de amor, con la presencia de Dios, ¡Lasallista! Tú eres parte del milagro, impulsando talentos, a cumplir sus deseos, encontrar tu destino y descubrir tu vocación, mirar por todas partes, un horizonte adelante, valorar cada instante y vivir tu libertad, soñar en grande, como un gigante, las hay un mismo corazón, con fe, fraternidad y servicio, unidos en nuestra visión, nuestra pasión y nuestro futuro, las hay un mismo corazón, con fe, fraternidad y servicio, unidos en nuestra visión, nuestra pasión y nuestro futuro, un mismo impulso de amor, con la presencia de Dios, ¡Lasallista! 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 un sueño son los sueños, realidad, colectando sonrisas, regalando esperanza, contagiando alegría, cobras, sentido, la vida. Nuevas y fuertes generaciones, Las hay un mismo corazón, con fe, fraternidad y servicio Unidos en nuestra visión, nuestra pasión y nuestro futuro Las hay un mismo corazón, con fe, fraternidad y servicio Unidos en nuestra visión, nuestra pasión y nuestro futuro Un mismo impulso de amor, con la presencia de Dios Las hay un mismo corazón, tú eres parte del milagro Impulsando talentos, a cumplir sus deseos Encontrar tu destino y descubrir tu vocación Mirar por todas partes, un horizonte adelante Valorar cada instante